1.5 millones de dólares costarán las fiestas de independencia de Cuenca. Mientras más se quejen, más hago. Esa es mi respuesta. El pasado 7 de octubre, el alcalde Cristian Zamora manifestó que se usarán 1.2 millones de dólares para los varios eventos conmemorativos. Estará sobrepasando el millón 200 mil dólares en los diferentes conciertos internacionales que se van a hacer, que son tres. Ese no es el problema. El asunto es que se habla de presuntos sobreprecios en la contratación de artistas. Por ejemplo, traer a la colombiana Paola Jara costará 85 mil dólares, el triple de lo que generalmente cobra por un concierto. Ahí lo que toca realmente es investigar. Y de verdad que sí lo voy a hacer. Porque hay razones para pensar, pero no significa que esas razones corresponden a la verdad. Yo en alguna vez también he hecho, dentro de mi vida, porque no soy un jovencito, he hecho contrataciones artísticas y sé que puede diferir un mismo artista. De momento, como vicepresidente de la Comisión de Fiscalización del GAT, no ha solicitado información de los contratos. Es más, solo tres de los 15 concejales que tiene el Cantón investigan. Ellos son Javier Bermúdez, Diana González y Román Carabajo. Abundar en ese tema, ¿a dónde nos conduce? El momento que tenga que haber una sanción o que ellos tengan la razón en lo que denuncia, eso se tiene que ventilar en los organismos que se deben ventilar. Sin embargo, sí revisará los documentos que den cuenta de las contrataciones. ¿Cuándo? Antes de fiestas, señala. Sí, 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 yo creo que tenemos tiempo suficiente todavía. Haremos los requerimientos y evidentemente lo voy a hacer. Porque yo también soy un ciudadano que me queda las inquietudes, como a usted, como a cualquiera. Y yo no soy tampoco irresponsable. Pero no me lanzo a hacer nada ni a decir nada mientras no tenga la documentación comparativa. ¿Qué hizo acá y qué hizo acá? Ante los comentarios, sobre todo en redes sociales, aclara que sí ha fiscalizado a la administración de Cristian Zamora. Se refirió a tres fiscalizaciones. Un proceso para la instalación de 190 GPS en vehículos municipales. Uno de 34 mil dólares en la Guardia Ciudadana. Y el otro de Etapa EP por un monto de 106 mil 800 dólares. Liliana Llanes, Unción Televisión. De alguna manera, ¿no? Sin pretender decir que...